¡Suscríbete al canal! Tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día Hallarte aquí a mi lado Déjame soñarlo Sé que esto no es cierto Porque lo cierto apenas son instantes Vivir de sueños es lo verdadero Dulce paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Mía por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga Mía por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga A ella que le gusta que todos la nombren Con una guitarra y un bombo legüero A ella que le gusta que le enciendan coplas Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que le gusta que le enciendan coplas Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que me viera de chango mirando Al ingenio tibio corazón de hierro A ella que las cañas la visten de verde Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que las cañas la visten de verde Por eso te nombra mi canto Monteros Y más dulce que tus barajos Son las niñas que hay en tu pueblo Sé que por tus venas de azúcar despierta Toda la alegría mi linda Monteros Toda la alegría mi linda Monteros Carpas de salta Las vuelvo a recordar Bandoneón y guitarra Zambas para bailar Bandoneón y guitarra Zambas para bailar Chicha y aloja Vinito pa' chupar Ramas de albaca verde Olor a carnaval Ramas de albaca verde Olor a carnaval Carpas de la silleta Campos quijanos Y la merced Toda salta de fiesta ¿Quién pudiera volver? Toda salta de fiesta ¿Quién pudiera volver? Por el camino del indio Y la anima de Donata En su ala se han montado Lo vio pasar la vida ala El aire del cerro Las flores del valle Se le enriedan en el alma Ya, 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 Donata Una luna tucumana Que alumbra piedra y camino Y junto a la pobrecita Lo lloran montes y ríos Por Tafí del valle Campos de Acheral También por la bomba Y lunes igual por Amaya La creollita centriagueña Para aliviarlo del frío Me teje un poncho pampa El pañador perseguido Allá por barrancas Y por salabinas La humilde con la olvidada Le busca a María Hoy la papa no te aguardo Por los caminos de Bogotá Por una copla por lanza Marcando los cuatro rumbo Que Dios lo bendiga Lo tenga en la gloria Por tanto recuerdo el himno Si por su memoria